Hey, hola que tal a todos, mi nombre es SkyAngel y bienvenidos a otro video más de From Potterworld. Hoy voy a estar utilizando el ejército macedonio, el cual se compone de 4 unidades de piqueros o infantaría. Por acá tenemos 6 unidades de alqueros y tenemos 6 unidades de caballería pesada. Vamos a parar la formación de el ejército de nuestro oponente, el ejército griego. Vamos a ver que unidades de trabajo por acá. No, caballería. Para mí esta caballería es inservible. Es la más débil, una de las más débiles. Bueno, es caballería de general, eso funcionan un poco. Por acá tiene una tropa de infantería que hay por aquí, que hay por aquí. Alqueros. Más infantería, tiene por acá dos alqueros más, 3 unidades de caballería y el arretaguardia y su general también son unidades de espartana. Es recomendable usar mucho el fuego, pero pues, ya que ha tenido una ventaja sumamente amplia en alqueros, pues decidí usarla. Como pueden ver, ya han derrotado varios de misiles y infantería, le ha hecho bastante daño a cada opción, como tal. Y canta también, está falliendo mucho, está recibiendo mucho daño. Mi oponente está protegiendo muy bien su retaguardia para así evitar los ataques de mi caballería y pierda muchas tropas. Por acá, me ha pagado muy bien y le estoy haciendo mucho daño a alguien con nadie. Lo ideal es, cuando estás recibiendo los ataques y no haces down, separar a tus tropas un poco o cogeando un poco, si no le das la opción de separarlas de ellos. Y decidí en malotar. Mi oponente vio que ya estaban recibiendo demasiado daño y decidió hacer... ...me ataque. ...me ataque. ...me ataque. y no le queda, bueno, aquí solamente le queda en 6, 36 y 22. ¿No tienen o no? Eh, Oak Race, no sé si la palabra es en español. No le subió el ataque y le ha defendido la palabra... No sé que no es la palabra, pero... Pero la verdad que... Aunque a los espartanos, aunque no le haya subido el ataque, a los espartanos son bastante fuertes. Aquí los de este no son general. A su general es que lo atacara por la retaguardia, entonces le dio mucho daño. No se huyó, me imagino porque tienen como unos hit points y eso ayuda a que no se huyan las tropas tan rápido. Y definitivamente estaba peleando con un buen oponente que sabía lo que estaba haciendo. De hecho, si hubiese traído otro ejército con mejor caballería, eh, eh, eh... Hubiese estado en aprietos. Aquí... Lo más lógico es que si ataca a la... A los arqueros, ya que estaban haciendo... Le hicieron mucho daño a su infantería y a sus arqueros también. Como pueden ver aquí, hasta que... Con... Con la caballería, no subieron las tropas. Muy... resistentes. Aquí haciendo todavía más daño, ya que derrotó a su infantería. Haciendo daño con la... Con la... Con los arqueros. Aquí se muyó otra... Tropa de infantería. Una batalla muy cerrada. Ya me quedan muchas tropas. Ya me quedan muchas tropas. Vamos a ver qué tal. Ah, mi caballería está siendo desinclada. Sé que no es lo ideal, pero... Básicamente acabo con... Con mi infantería. Está aquí atacando de todos lados su infantería. Muy resistente eso. Faltanos. Si solamente hubiese traído... Fantaría y caballería, no hubiese ganado esta batalla definitivamente. Me ayudaron mucho a... A su infantería. Como pueden ver. Ya me voy a poner en cambio la derrota. Y nada. Intensa la batalla como pueden ver. Eh... Derrotó muchas de mis tropas. Nada, amigos. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y recuerden darle like y suscribirse al canal. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.